y hubo gente hoy estamos en su nuevo vídeo de free fire gente vamos a ver sobre que garena informó que va a sacar creo que el nuevo un personaje que nadie casi lo utiliza que cuando era de la beta con uno fue el tiempo hace dos años por lo menos dos años y medio loco que yo jugaba loco yo utilizaba el personaje de cómo se llama android o android como sea no sé cómo se llama entonces pues lo van a dar con una van a dar este cómo se llama lo van a renacer gente como garena quiere que nosotros los los que jugamos lo que jugamos el juego como se va a decir loco tienen que lo utilicemos loco y cada y como nadie lo utiliza para entonces pues la arena va lamentablemente arena está haciendo no es lamentable la verdad que estaría bueno que va a ser este android renacido lo cual no sí pero la verdad es que no sé qué habilidad va a traer loco pero la verdad es que a mí no personal esta habilidad la uso de vez en cuando la verdad porque esta habilidad como le digo lo que está bien lo que tiene es creo que la pérdida de la pérdida de durabilidad del chaleco disminuye un 10 por ciento por si te dispara en el chaleco pues este disminuye un 10 por ciento pero no sé que cuáles vaya a ser la como se llama el renacimiento como se diga loco y cuando en nivel 6 la pérdida reduce a un 12 por ciento pero esta me sirve mucho los pvp por la persona que pega mucho amarillo pues como yo este pues al otro rival le sirve mucho este personaje porque le va a destrozar mucho el chaleco pues entonces gente pues la verdad es que no sé déjenme en la cajita de comentarios ustedes utilizan este personaje así siendo de nacerlo loco comentenme si usted lo utiliza y sobre todo loco si ustedes les gustaría que lo como lo van a hacer lo van a renacer no se pique le que quiere que le ponga loco porque hay muchas preguntas gente con ustedes me gustaría que comenten en la caja de comentarios pues y es decir el vídeo por el día de hoy gente que la nueva actualización se va a venir supe que bueno lo que no se olviden que vamos a hacer ese día vamos a hacer directo todo la madrugada creo que será la madrugada de la noche esperando la nueva actualización gente pero el nuevo próximo vídeo dejen su like suscribanse y compartan bye bye pilas